Solo tú eres digno, solo tú eres santo, acláralo hermano, que lo oyen los principados, que todo lo Cristo es santo, aleluya, levanta tu voz al cielo, declaralo, solo tú eres digno de recibir la gloria, solo tú eres digno de suprema alabanza, de suprema adoración Señor, no hay otro Dios, tú eres santo, you are worthy of all the praise, santo eres, santo, levanta una adoración al cielo, ahí con tus propias palabras, el cántico no, no es copiado, no es aprendido, es algo que sale de lo más profundo de tu ser, aleluya, te adoramos, te adoramos Señor, adora al Rey, adora al Rey, Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, aleluya, 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 entra en espíritu, entre en la presencia del Señor, la presencia del Señor, adora a la presencia del Señor, adorale con libertad, con gratitud en tu ser, aleluya, Baja tu voz, baja tu voz, el Señor nos quiere hablar. Música Que se fue reina, te has olvidado pueblo, porque el cordero de gloria vino a este mundo. Se ha embotado tu corazón pueblo, y te has olvidado quién es tu rey. No recuerdas quién vino por ti, y te has olvidado pueblo, que yo te he hecho libre. Has olvidado la libertad que yo te he dado, y te has dado cabida al miedo que siente el mundo. No pues, ahora escucha, la dimensión que te has entrado ahora. Nadie puede entrar, solo los escogidos de mi padre. Escucha entonces, si yo te liberté, dice tu Señor, ¿por qué sigues en el mismo lugar? ¿Por qué no levantas tus manos al cielo? Él te ha hecho libre, nos ha hecho libres, para alabarle, para adorarle. El Señor dijo, estad alertas, velad y orad. Dile gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo amado, a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Señor, yo recibo ese plan de salvación, te recibo Jesucristo, como mi Señor, como mi Salvador. Yo creo que tu sangre me lava, me limpia de todo pecado. Y soy libre de la cautividad a la que me tenía sometido el diablo. Levanta tus manos y dile, Señor, soy libre por la sangre de Cristo. Que lo vean, que lo oigan, que sean testimonio para los espíritus inmundos y demonios. Que Cristo te ha hecho libre. Cristo nos ha hecho libres. Aleluya, dale palmas al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dale palmas, dale palmas, dale palmas al Rey. Los libres del Señor saben darle gracias a Él por lo que Él ha hecho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchas veces pasamos por alto la grandeza de la obra de Dios en nuestra vida. Pero déjeme decirle, hermano, ustedes prueba de la grandeza de Dios. Dios, ¿no me escuchó? ¿No me escuchó? Usted es prueba de la grandeza de Dios. Porque sin valer nada, el Padre dio a su Hijo por ti y por mí. Y por ello hoy, hermano, podemos estar en este lugar, aún en tiempos de aflicción, dándole gloria al que es digno de toda gloria. Aún en medio del tiempo de enfermedad, con salud en nuestro ser, para decirle a Él cuán grandes cosas ha hecho con nosotros. Él ha hecho grandes cosas en ti, en tu familia. Entonces creo que podemos decirle a Él gracias por todo lo que has hecho. Gracias, gracias al Señor. Levante su mirada al cielo, aprovechemos que estamos al aire libre y dígale al Señor gracias, porque tu luz me alumbra todos los días, porque tus cuidados, Señor, son sobre mí. Gracias, 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 Señor. Y hasta la otra luz ahí esperando, mire que la otra se esconda y sale la otra luz. Los hijos de Dios siempre, siempre tenemos la mirada del Padre sobre nosotros. Denle un aplauso fuerte al que vive. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si usted está agradecido con el Señor, hermano, por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará, ¿cuántos saben que la obra de Dios no se ha terminado? ¡Sigue! Por eso nosotros podemos darle gracias a Él por lo que hoy está haciendo, pero también por lo que Él va a hacer el día de mañana. Tenemos un Dios que está en el principio y está en el final y es el centro de todas las cosas. Así es que ahora, si en su corazón hay agradecimiento, hermano, es nuestro tiempo de ofrendar y de diezmar y de diezmar lo que el Señor ponga en su corazón, lo que el Señor ya haya hablado a su corazón. Y los que están a través de las redes sociales también lo pueden hacer, ahí van a estar apareciendo los medios. Todo esto, hermano, es para engrandecer el nombre de Dios. Mientras tengamos la oportunidad, vamos a encontrar los medios para hacerle fiesta al único que es digno de hacerle fiesta. Así es que tome su ofrenda y su diezmo, hermano, en su mano derecha, levántela en alto, levántela en alto y si no trae, porque tal vez está pasando un tiempo difícil, levante también su mano y el Señor va a llenar su mano, el Señor va a llenar su mesa, el Señor va a llenar su corazón. Padre, te damos gracias porque tú nos has dado el privilegio, Señor, de venir a tu casa, de darte honra, de darte gloria y ahora, Dios amado, de poder entregar del fruto de tu abundancia sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Tú has sido fiel y seguirás siendo fiel. Hoy, Señor, pronunciamos esas palabras de fidelidad a nuestra vida, a nuestra casa, porque tú, Señor, siempre tienes cuidado de mí. Dios de la gloria, en fe depositamos estas ofrendas y estos diezmos, porque sólo tú eres digno. Amén, amén y amén. Y en lo que van pasando, mis hermanos, cantamos al Señor. Mi corazón se alegra solo en ti, mi Redentor, eres mi luz y salvación, te adoraremos siempre, te alabaré, mi Redentor, eres mi luz y salvación, fuerte ciudad, alrededor de mí. Eres mi escudo, te saltarte, el que me puso hacia adelante, eres mi pasión, mi poción, eres mi gozo, mi canción, el que levanta mi cabeza, el que me sigue de su fuerza, mi pasión, mi poción, eres mi gozo, mi canción, mi corazón, se alegra, solo en ti, si han pasado por su lugar, póngase de pie, si han pasado por su lugar, tu luz y salvación, y declaremos esa verdad, te alabaré, por siempre, te alabaré, mi Redentor, Él es mi luz y salvación, aleluya, fuerte ciudad, alrededor de mí, eres mi escudo y estandarte, el que me impulsa hacia adelante, eres mi pasión, mi poción, eres mi gozo, mi canción, el que levanta mi cabeza, el que me sigue de su fuerza, eres mi pasión, mi porción, eres mi gozo y canción, eres mi escudo y estandarte, el que me impulsa hacia adelante, eres mi pasión, mi porción, eres mi gozo y canción, el que levanta mi cabeza, el que me sigue de su fuerza, eres mi pasión, mi porción, eres mi gozo y canción, aleluya, aleluya, ¿cuántos pueden sentir la fuerza del Señor en sus vidas? esa fuerza que nos impulsa hacia adelante, levante su mano acá al frente y diríjala hacia las ofrendas, sé que la oportunidad de dar en muchos se ha limitado por las circunstancias, pero déjeme decirle, tenemos un Dios que hace milagros en su casa y también las hace en su casa, y hoy su mano derecha alzada vamos a pedirle al Señor que Él multiplique estas ofrendas, lo que el pueblo ha traído y que sobreabunde en las casas de los hijos que hoy han creído y aún en aquellos que no han creído para ver la gloria y el poder de Dios moverse. Padre te damos gracias por estas ofrendas que hoy tu pueblo ha traído Señor, ahora te pedimos que tú las multipliques en el nombre de Jesús y que toda escasez, que todo lo que ha venido Señor a cerrar puertas de hombres, ahora tu poder Señor abra esas puertas sobrenaturales, sobre cada vida, cada familia aquí representada, amén, amén, y amén, aleluya, dele un aplauso fuerte al Señor, me gozo hermano de ver varios hermanos que no habíamos visto y los venimos viendo ya en las diferentes rotaciones de los grupos, me alegro de ver hermano rostros que el Señor sé que les ha mostrado su poder, su victoria, Josué, me alegro a todos que Dios les bendiga, gracias por acudir al llamado, gracias por ser parte hermano de los valientes del último tiempo, amén, dice amén, dice amén, estamos al aire libre, no estamos en un velorio, estamos al aire libre y aquí tenemos más libertad de expresarnos, de gritar, de decirle al Señor cuán grande es Él, amén, abra su Biblia conmigo, en el libro de Zacarías, Zacarías capítulo 8 y versículo 19, Zacarías 8 y 19, y si lo tiene en su teléfono, encienda su teléfono, si alguien está en el puro sol y desea moverse un poquito a la sombra, córra así un poquito, solo trate de guardar el distanciamiento, y si está un poco cerca, solo póngase la mascarilla y no hay problema, el aire se lleva toda contaminación en el nombre de Jesús, lo tiene, Zacarías 8 y 19, leámoslo todos juntos, dice, así ha dicho Jehová, no cualquier Dios, Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, del quinto mes, del séptimo mes, y del décimo mes, se convertirán para la casa de Judá, en gozo y alegría, en fiestas, amad pues, la verdad, y la paz, cuántos hijos de Dios, herencia hermano de la casa de Judá, hay en este lugar, pidámosle al Señor, que esta noche sea Él el que nos hable, y el que siga trayendo esa administración de libertad sobre nosotros, Padre, te damos gracias, en esta tarde, porque tú nos permites Señor, estar delante de ti, hoy hemos venido Señor, necesitados de tu palabra, pero hoy clamamos también, porque el Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros, Señor, hoy impulse nuestra vida, a una celebración, a una fiesta, a una gratitud diferente, donde podamos experimentar cosas nuevas en ti, en el nombre de Jesús, quita toda vergüenza de en medio de nosotros, Señor, quita todo temor en medio de nosotros, y pon la seguridad y la certeza de lo que somos, que tu identidad Señor, hoy una vez más sea confirmada, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, Padre utiliza hoy, mi boca, que sea Señor, como espada de dos filos, trayendo la verdad, sobre cada uno de nosotros, gracias Cristo, amén, amén, y todos juntos digamos, amén, gloria a Dios, a cuantos les gustan las fiestas, a cuantos les gusta celebrar, hay quienes no les gusta celebrar su cumpleaños, pero eso solo delata que ya pasaron de cierta edad, porque a los que estamos jóvenes, nos gusta celebrar, hermano, hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que los hijos de Dios, fueron creados desde el principio, para habitar en un lugar de fiesta, fueron diseñados desde el principio, para ser parte de las fiestas del cielo, y hay una clave muy especial, que hoy en la tierra, nos invita, nos impulsa, a ser parte de las fiestas de Dios, y es hermano, tener un corazón agradecido, aquel que tiene algo, que agradecerle a Dios, automáticamente le hace la invitación el Señor, para que sea parte de las fiestas del cielo, cuantos tienen algo que agradecerle al Señor, entonces podemos ser parte de una fiesta, solo aquel que no le hayan perdonado nada, o que Dios no le haya dado nada, pues hoy se va a sentir fuera de la fiesta de Dios, pero aquellos que, nos recogió hermano, del lugar de pecado, nos recogió hermano, de un hogar destruido, aquel hermano, que nos recogió, tal vez hermano, cuando nadie te daba nada, todos te volteaban a ver, y decían, ese va a ser igual que sus familiares, lo mismo, van a terminar en lo mismo, cuando todo el mundo decía, una cosa de ti, Dios dijo de ti, no, yo sobre ti, he puesto mi perdón, mi gracia, y hoy quiero que seas parte, de las fiestas del cielo, hay algo que nosotros tenemos que entender, y es de que, la fiesta, es un efecto, al encuentro, una fiesta, es un efecto, a un encuentro, ¿cómo se siente usted después de ver, a ver quienes aquí tienen años, de no ver a sus padres, por cuestiones de papeles, y no levante la mano, pero, pero, no puede ir allá, y usted los quisiera ver, yo sé que hay muchos, ¿cómo, cómo toma usted el tiempo, cuando se da ese encuentro? Al principio, yo sé que muchos lloran, de la emoción, ¿no? Pero después del llanto, hermano, viene una fiesta, después del llanto, viene alegría, y usted, hermano, vámonos para allá, vente, y usted está feliz, está contento, las fiestas, son el efecto, de un encuentro, por eso, hermano, cuando el hijo pródigo, se perdió, se fue a malgastar su herencia, usted sabe, cuando regresó a la casa, él dijo, yo no soy, yo ya no voy a ser parte de nada, no soy digno, y lo que voy a hacer, es que le voy a decir a mi padre, que me acepte, por lo menos, como uno de sus siervos, él iba, hermano, con un pensamiento, totalmente distinto, al pensamiento del padre, ¿por qué? porque lo que dicta tu vida, y mi vida en la tierra, no es nuestro pensamiento, es el pensamiento del padre, sobre nosotros, y entonces viene, el hijo pródigo, llega y le dice, acéptame, y qué es lo primero que hace el padre, se tiende, hermano, sobre él, lo abraza, le da un beso, y le dice, no, hoy habrá fiesta, criados, preparen el mejor cordero, preparen los instrumentos, preparen todo, porque hoy, vamos a celebrar, que el hijo que estaba muerto, hoy tiene vida, y sobre este lugar, sobre este parqueo, hoy están sentados, hermano, no uno, no dos, sino cientos de hijos de Dios, que estábamos antes muertos, pero que hoy tenemos vida, y hay, entonces, una oportunidad de fiesta, por eso dice la Biblia, también, unos versículos antes, cuando declara la historia, del hijo pródigo, en la parábola, de la moneda, perdida, perdón, y de la oveja, hermano, dice la palabra, que cuando son encontradas, dice que hay fiesta, en los cielos, los ángeles, en los cielos, se alegran, junto con el padre, porque, porque hay un efecto, al encuentro, entonces, si hay un efecto, al encuentro, y si tú dices, que has encontrado, a Cristo, o más bien, que Cristo nos encontró, a nosotros, nosotros, nosotros tenemos, que ser hermano, unos hijos, agradecidos, de fiesta, que tengamos libertad, y que podamos decirle al Señor, en esta oportunidad, gracias, por lo que has hecho, el caminar del Hijo de Dios, aunque estamos programados, para estar en fiesta, no es solo fiesta, no es solo fiesta, y el Señor, hermano, sabiendo esto, nos hablaba, no sé si recuerdan, en el mes de abril, cuando empezamos, hermano, la visión Zacarías, y empezamos el ayuno, del cuarto mes, ¿cuántos fueron parte, de ese ayuno? Los que no, los invito, a que sean parte, de las instrucciones, de Dios, que sean parte, hermano, ya hicimos ayuno, en el cuarto mes, hicimos ayuno, en el quinto mes, ahora estamos en ayuno, este séptimo mes, y algunos, tal vez, se les ha olvidado, pues todavía tiene, cinco o seis días, para ser parte, del ayuno, del séptimo mes, porque, todo esto, dice la Biblia, que hará, que se convierta, en voz de gozo, y alegría, se va a convertir, en un tiempo, de fiesta, en un tiempo, hermano, de sobrenaturalidad, pero quiero decirle algo, toda esta preparación, el Señor, la está haciendo, con nosotros, cada día, cada día, cada mañana, y lo primero, que nos da, en la instrucción, y esto es, para este año, bueno, empezó desde el año pasado, déjeme decirle, para este año, es esa instrucción, para el próximo año, 21, tenemos la misma instrucción, y el 22, hay una misma instrucción, ¿por qué? porque vienen tiempos, delicados, difíciles, estratégicos, en el espíritu, donde también, el enemigo, se va a levantar, pero necesitamos, estar sensibles, al fluir de Dios, y lo primero, que nos dice, es, que haya un ayuno, en mi pueblo, ¿qué es el ayuno? le pregunto, ¿qué es el ayuno? esa aflicción, de la carne, ¿a cuánto les gusta, afligir su carne? ¿a cuánto les gusta, comer carne? y algunos, ni dijeron, amén, y solo carne comen, no sea mentiroso, pero mire hermano, el ayuno, el ayuno, el ayuno, es aflicción, de la carne, es, mostrarle, a nuestro cuerpo, que no se trata, únicamente, de las necesidades, corporales, sino nuestra vida, se trata, de las necesidades, espirituales, y lo primero que dice, ayunen en el cuarto mes, ¿por qué el cuarto mes? el número cuatro, usted sabe, tipifica tierra, el número cuatro, significa hermano, la tierra, lo que es terrenal, pero, aún en la tierra, aún en la tierra, hay algo, que va a producir, o que produjo, este cuarto ayuno, produjo hermano, un nuevo tiempo, la tierra, tiene designados, ciertos días, de existencia, llegará un tiempo, donde, la tierra, no será más, por eso dice la Biblia, nuevos cielos, y nueva tierra, pero, para los que, entran en la visión, en la instrucción de Dios, aquí ya no solo es, un efecto de fiesta, por el encuentro, aquí ya es un efecto, de fiesta, por seguir la instrucción, de Dios, y lo primero que dice es, si tú te atreves, a afligir, tu carne, vas a entrar, en un nuevo tiempo, aún en la tierra, y no se queda hermano, en un nuevo tiempo, sino que también dice, y después de eso, sigan al ayuno, del quinto mes, y el ayuno, del quinto mes, usted sabe, el cinco tipifica, la gracia tipifica, los cinco ministerios, hermano, pero que produce, ese ayuno, del quinto mes, en nosotros, produce una nueva dimensión, porque la gracia, es una dimensión distinta, en la tierra, entonces mire, como el Señor, nos va a llevar, como el Señor, programó todo, para que tú y yo, seamos victoriosos, y celebremos aún, en medio de la muerte, Dios, te va a llevar, a una dimensión distinta, pero ahora, no solo te da, el quinto mes, sino te dice, el séptimo mes, y el siete, perfección, divinidad, que produce, el ayuno, del séptimo mes, que tipifica, en nosotros, la divinidad, de Dios, lo perfecto, de Dios, produce, una capacitación, en nosotros, es que mire, Dios no nos metió, a esto hermano, sin herramientas, sin instrucción, sin armas, sin vestiduras, Dios nos metió, a esto hermano, preparados, porque el Señor, venía hablando de esto, desde hace muchos años, y en la congregación, hermano, el Señor ha hablado, los que son de casa, los que son invitados, bienvenidos, y les amamos, pero los de casa, tenemos una responsabilidad, mayor, porque Dios nos ha hablado, desde hace mucho tiempo, no es tiempo, para tirar la toalla, es tiempo, para, aferrar, el llamado, el camino, en otros, porque al que más se le da, más se le demanda, esa capacitación, que Dios nos da hermano, nos va a preparar, para un décimo, hay uno, el número 10, significa prueba, a cuánto les gusta la prueba, pero son necesarias, se recuerda, hablamos el viernes, la prueba es necesaria, porque produce paciencia, pero, mire, cuando, cuando entramos a ese ayuno, del décimo mes, que es prueba, va a ser un tiempo difícil, por eso hermano, el mes 10, de este año, va a ser un mes difícil, pero, para los que han recibido, la instrucción, se van a acordar, de este tiempo, cuando el señor, les dijo, yo los estoy preparando, no se asuste, ni, ni piense, que traigo malas noticias, el viernes hablamos, buenas noticias, para los hijos de Dios, pero, hermano, que produce, que produce, este 10, este número 10, este ayuno, produce experiencias, en él, produce, la prueba, del poder de Dios, en tu vida, porque la prueba, no es únicamente, aquello hermano, que nos detiene, la prueba, también es aquello, que te ayuda, para salir de una mentira, ¿cuántos tienen la prueba, de que Dios está en ustedes? Entonces hermano, hay, algo que se va a empezar, a mover, y mira el camino, que Dios va preparando, Dios primero dice, yo te voy a poner, en un tiempo distinto, cuando estés, en ese tiempo distinto, yo te voy a elevar, a una nueva dimensión, y en esa dimensión, yo te voy a capacitar, y capacitado, vas a fluir, en el poder de Dios, y esto en nosotros, tiene que causar, porque dice, el ayuno del cuarto, quinto, séptimo, y décimo mes, se convertirán, en gozo y alegría, entonces esto, tiene que causar, en nosotros gozo, y alegría, tiene que causar, en nosotros hermano, regocijo, alegría, yo no sé, cuantos están alegres, para algunos hermano, el teléfono, es más importante, que lo que estamos hablando, pero yo le digo, algo hermano, no espere, que Dios, llegue a su auxilio, si usted no le da, la importancia, a lo que es Dios, Dios es justo, Dios es fiel, Dios lo ha capacitado, pero la capacitación, depende de nosotros, cuanto, recibimos, esto produce gozo, pero hay algo, que Dios, en nuestro auxilio, porque, a muchos no les gusta, afligir la carne, pero es necesario, y en este último tiempo, es una señal, de la esposa, en la oración, el ayuno, y el clamor, son señales, de la esposa, pero hermano, Dios dijo, bueno, les voy a ayudar, y les voy a dar, otra herramienta, que va a causar gozo, y alegría, en su corazón, y nos lo marca hermano, en el libro de Jeremías, y es su palabra, su palabra, produce gozo, y alegría, en nosotros, vaya conmigo a Jeremías, capítulo 15, y versículo 16, hoy no lo voy a esperar mucho, porque, a mi el reloj, no me espera, Jeremías, capítulo 15, y versículo 16, dice la palabra, del Señor hermano, fueron halladas, tus palabras, y yo las comí, mire lo que está diciendo, el profeta Jeremías, yo las comí, y tu palabra, me fue por gozo, y por alegría, en mi corazón, porque tu nombre, se invocó sobre mí, oh Jehová, de los ejércitos, tu nombre, se invocó sobre mí, oh Jehová, de los ejércitos, entonces, si algo, tiene que causar, la palabra, en nosotros, es gozo, y alegría, por eso, dentro del pueblo, de Dios, no se vale, que hayan enojados, y empurrados, tiene que haber gozosos, mire, yo sé que hoy, tiene su mascarilla, pero sonría, sonría, eso es sonría, porque el Señor, hermano, ha traído sobre ti, no solo, el encuentro, sino ha traído sobre ti, su palabra, y su palabra, va a producir, gozo, y alegría, en nuestro corazón, pero no es solamente, escuchar la palabra, el profeta dice, y yo las comí, dice, yo comí, la palabra, en otras palabras, lo que está diciendo es, las hice parte, de mi vida, dejé que entraran, en mi ser, y cambiaran, mi forma, de caminar, ¿cuántos hemos dejado, que la palabra nos moldee, nos hemos comido, la palabra, muchas veces hermano, la palabra, cuando la comemos, se siente un poco, amarga, se siente un poco, pesada, porque es fuerte, porque está pidiendo, algo, de nosotros, que tal vez, no queremos soltar, pero cuando damos, la victoria, al Señor, cuando decimos, sí, a lo que Dios, está pidiendo, hay gozo, y alegría en ti, comió la palabra, y se hizo uno, con él, y en ese momento, vino gozo, y alegría, vaya, pero mire pues, ¿cuántos tienen enemigos? a ninguno, padre, gracias, señor, porque ya, derrotaste, ¿cuántos tienen enemigos? hermanos, y sin querer, se nos muestran, y vienen enemigos, sin buscarlos, se nos presentan, sin hacerles nada, nos odian, sabe, usted y yo, no tenemos que defendernos, el Señor, nos defiende, el Señor, te defiende, y esa es una, de las cosas, que va a producir, cuando tú y yo, vivimos la palabra, no solo va a traer gozo, sino dice, mire lo que dice, porque tu nombre, se invocó sobre mí, oh, Jehová, de los ejércitos, al vivir la palabra, al tener gozo, y alegría, hermano, automáticamente, Dios dice, ahora, despliegue un ejército, de ángeles, que vayan y defiendan, a ese hijo, que está allá en la tierra, produce la defensa, del Señor, sobre nosotros, mire hermano, produce la defensa, no solamente, de su ejército, de ángeles, sino de Jehová, de los ejércitos, Jehová, Zabaot, Jehová, de los ejércitos, vaya, si hoy, no necesitamos, hermano, que nos cubran, que nos guarden, ante toda esta, hermano, este movimiento, potestades, temor, enfermedad, pero si tú, comes la palabra, y aunque me cuesta, Señor, me cuesta, pero lo voy a comer, lo voy a hacer parte de mí, yo sé que tú, me vas a defender, yo sé que tú, me vas a guardar, yo sé que tú, tú vas a poner, Señor, un guento sobre mi vida, y me vas a proteger, comerás, cosa mortífera, mas, no morirás, llegarás, hermano, a estar en el agua, caminarás sobre el agua, llegarás a estar en medio del fuego, y el fuego, lo único que va a hacer, es a quemar, hermano, lo que te ata, para ser libre, en totalidad, a él, si usted lo cree, dele un aplauso, al Señor, dice amén, mire hermano, esa defensa de Dios, sobre nuestra vida, esa invocar, que marca Jeremías, es una señal, es una señal, que tú y yo tenemos, cuantos tienen esa señal, es una señal, en la que, en muchos lugares, va a cambiar, las cosas, que están alrededor, nos convertimos, cuando hemos comido, la palabra, y se produce, ese gozo, y alegría, Dios viene y dice, ahora yo defiendo, al que lleva la señal, aquellos, que tienen esa señal, se convierten, en hombres y mujeres, señales de Dios, porque señal, hermano, no solo para que llegue, la defensa, de Dios, sino señal, para que llegue, Cristo, en el momento, de su parucía, ¿cuántos anhelan ver, a Cristo, en su parucía? Pero no todos, lo van a ver, ¿por qué? Porque no hemos dejado, que esa señal, dé a luz, en nosotros, hermano, ¿cuántas veces, el Señor, ha enviado, su palabra, sobre nuestra vida? Y por estar, cómodos, no hemos obedecido, a la voz de Dios, y le digo, no hemos, porque todos, los que estamos aquí, en algún momento, hemos sido rebeldes, a la voz de Dios, entonces, el punto, no es, saber, quién es rebelde, y quién no, el punto, es dejar, de ser rebelde, a la voz de Dios, mire, cuando el Señor, empieza a defendernos, y nos convertimos, en señales, usted, ni siquiera, va a tener, que tocar puertas, las puertas, se van a abrir, por donde usted camine, este es un evangelio, distinto, no es un evangelio, de venir, cantar, oír algo bonito, e irse, es un evangelio, de experiencia, es un evangelio, de verdad, no es un evangelio, de, porque ya tengo, cierta edad, llego a este rango, no, es un evangelio, donde aún, los samueles, los profetas, menores de edad, van a cambiar, los ambientes, este no es un evangelio, donde por cuestión, de jerarquía, de cuello, llegas a un lugar, es un evangelio, donde, si te dejas procesar, llegas a alcanzar, las metas de Dios, cuantas metas, se han quedado, dormidas, en el pueblo de Dios, empezando, desde los que están, dormidos ahorita, si así estás, frente a la palabra de Dios, no esperes, que Dios, deposite, tesoros mayores, en tu vida, no lo esperes, porque tiene que haber, un celo, por la palabra, tiene que haber, un celo, por la presencia, de Dios, nuestro Dios, es real, y verdadero, y Él es amor, Él es misericordia, Él es gracia, Él es transformación, pero también, Él es hermano, un padre, que corrige, es fuego consumidor, es ira, y la ira, de Dios, no viene a lugares, que Él no conoce, la ira de Dios, llega a lugares, donde hay hijos, que han enfriado su corazón, o que han cambiado, su genética, y no crea, que estoy enojado, no, 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 al contrario, I'm happy, si estamos hablando, de fiesta, pero hermano, aquel que es señal, es que, como le hago para, ay Dios mío, Señor, ayúdame, aquel que es señal, ¿qué agarro aquí, Dios santo? vamos a agarrar esto, aquel que es señal, si Dios le ha dado una señal, y su trabajo es identificar el lugar donde Dios se va a mover, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Estar así, ¿sí o no? Levantar la señal, pero, ¿qué pasa cuando, un hombre de Dios señal, empieza a cambiar las prioridades, empieza hermano, a afanarse por la vida, empieza hermano, a creer, que en realidad, Cristo no es tan real, saber si va a venir, no sabemos qué va a pasar, la señal se baja, y viene la tormenta, viene la batalla, y pasa el ángel defensor del Señor, y pasa por donde estamos nosotros, y aquí estoy Señor, pero tu señal está abajo, mi señal está abajo, ¡Padre, ten misericordia, por favor, ¿por qué? ¿por qué me dio este virus a mí? No estoy diciendo que los que le dio, es porque estaban mal, no, Dios tiene un propósito, pero muchas veces, no llega la defensa de Dios, no llega la alegría, el gozo, porque hemos bajado la señal, pero si hoy la subimos, y hoy levantamos nuestra vida, como dice la palabra, como estandartes de Dios, por eso dice hermano, su bandera sobre mí es amor, si levantamos estandarte, donde quiera que tú vayas, la gloria de Dios irá, donde quiera que tú vayas, el poder de Dios se va a manifestar, donde quiera que tú vayas, sucederán cosas inexplicables, mire, mire, tenemos que seguir, ahora, eso va a producir gozo y alegría, pero, el Señor nos, nos lleva y dice, esto se convertirá, en un, no solo un gozo, una alegría, una fiesta, sino se convertirá en un sonido, en una voz, en otras palabras, se convertirá en una voz, de gozo y de alegría, y cuando hablamos de una voz, de gozo y alegría, lo declara el libro de Jeremías, hermano, la voz de gozo, es la voz del amado, es la voz del esposo, y la voz de alegría, es la voz de la esposa, es la voz de la amada, entonces, lo que está diciendo el Señor es, en tu vida habrá fiesta, porque habrá cánticos, de los enamorados, ¿cuántos están enamorados del Señor? ¿estás enamorados del Señor? Entonces, en nuestra vida, tiene que haber un cántico, tiene que haber un sonido, que solo tú y yo, podemos dar, es un sonido, hermano, que causa estragos, en el reino, de las tinieblas, es un sonido, que destruye, fortalezas del mundo, ese sonido, hermano, está en tu boca, y está en mi boca, ese sonido, hermano, la voz de la amada, la voz del amado, hace que las huestes, y las potestades, huyan, porque es un momento, de amor y de intimidad, entre los hijos, ¿sabe? ¿cuál es esa voz? ¿es ese sonido? es como lo que entonó, el apóstol Pablo, y Silas en la cárcel, ellos comenzaron, a levantar, un sonido, hermano, que traía, un efecto, sobre la tierra, que trajo, que se abrieran, las cárceles, fue un sonido, hermano, que hizo, que todos los planes, del enemigo, se destruyeran, y no crea, hermano, que, le estoy hablando, de esto, porque a mí, se me ocurrió, no, ni porque, es lo que hemos hablado, anteriormente, no, el Señor, ha estado hablando, de esto, porque es un tiempo, de batalla espiritual, es un tiempo, donde la iglesia, se tiene que levantar, es un tiempo, hermano, donde no solo, vamos a reprender, sino vamos a gozarnos, pero también, es un tiempo, donde vamos a ser, los que van a transformar, los oasis, que estaban muertos, en oasis de vida, ¿cuántos, tienen ese sonido, de parte de Dios? Uf, muy pocos, ¿cuántos, tienen ese sonido, de parte de Dios? Si tú, tienes ese sonido, hermano, tenemos, que ejecutarlo, es que, que pena, hermano, estoy aquí, con tal persona, es que traje, un invitado, ya es hora, que el invitado, se entere, de quien eres, ya es hora, que te levantes, montes de Sion, levántense, tu voz, hermano, activa, el poder de Dios, tu voz, activa, lo sobrenatural, sobre lo natural, este es el tiempo, de levantar la voz, este es el tiempo, del cántico, del amado, y de la amada, ¿cree usted, que el amado, no está enviando, su cántico, sobre nosotros? Entonces, ¿qué está esperando, la amada, para levantar, su cántico, en igualdad, en amor, hermano, y decirle a él, aquí estamos, Señor, aquí está la señal, aquí está Señor, tú peleas por mí, no me detendré, no me amedrentaré, yo caminaré, en fe Señor, aquí estoy, es el tiempo, de levantar la voz, y los que han sentido, se han puesto de pie, los que no quédense sentados, no hay problema, no crea que, vamos a hablar de usted, no, 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 pero quiero decirle algo, y así de pie, los que están de pie, cuando, el Señor habla y dice, yo los he preparado, y los estoy preparando, y los estoy capacitando, y los llevo a una nueva dimensión, y ahora les permito, que experimenten mi gloria, también el Señor dice, celebra fiesta, mientras puedas celebrar fiesta, ¿por qué? porque viene el tiempo, donde no se va a poder celebrar fiesta, y sabe, así como Jeremías dice, Jeremías 33, 11, dice, volverá a oírse la voz, de gozo y la voz de alegría, volverá a oírse la voz del amado y de la amada, ¿qué significa? volverá a tomar fuerza, por eso dice la palabra de Dios hermano, que el remanente de Él, es poco, pero es fuerte, no son muchos, pero los pocos, son fuertes, ¿por qué? porque han experimentado un cántico, donde Dios hermano, trae la respuesta, porque han celebrado fiesta, ¿cuántas fiestas hemos celebrado al Señor? ¿cuánto nos hemos gozado en el Señor hermano? ¿cuánto? hoy no es tiempo para seguir hermano, con temores, con tristeza, es tiempo para levantarnos, para celebrar fiesta, para levantar la señal, porque llegará el día, dice Jeremías, donde comenzará a desaparecer, la voz de gozo, y la voz de alegría de la tierra, llegará el tiempo hermano, donde va a comenzar a desaparecer, Jeremías 7.34, ¿por qué va a comenzar a desaparecer? porque ya no será el tiempo de fiestas, sino será el tiempo de instrucciones, después de ver a Cristo, ya no va a haber fiesta, va a ser tiempo de instrucción, Dios te va a decir, haz esto, ve allá, ve con tal otro, pon manos, ministra, haz esto, desarma estos planes del enemigo, será un tiempo, no más de fiesta, pero aún estarán, los valientes en la tierra, y ese es el primer paso, cuando comienza a desaparecer, hermano, la voz de gozo, y de alegría, en medio de la tierra, pero después Jeremías 16.9 dice, y ahora serán llevados, serán llevados, aquellos, que antes cantaban, que antes hacían fiesta, aquellos que eran la voz de gozo, la voz de alegría, hermano, serán llevados, que es lo que está diciendo, serán arrebatados, déjeme decirle, hoy le tengo una buena noticia, y una mala, la buena, Cristo viene, y Cristo viene a llevarnos, la mala, si no somos, de los valientes, que tienen la voz de alegría, como respuesta, la voz de gozo, no nos vamos a ir, y esto es tremendo, hermano, porque dice, vaya conmigo rápido a Jeremías, así de pie, Jeremías 16.9, porque así ha dicho Jehová, de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo haré cesar, en este lugar, miren lo que dice, delante de vuestros ojos, y en vuestros días, toda voz de gozo, toda voz de alegría, toda voz de esposo, y toda voz de esposa, que es lo que está diciendo, la segunda faceta, van a ser, tomados, arrebatados muchos, pero dice la palabra, delante de otros, dice así la palabra, ¿lo leyó usted conmigo?, serán arrebatados, delante de otros, ahora entiende usted, el pasaje de primera, de Juan 2.28, donde dice, que muchos, quedarán avergonzados, en el día de su manifestación, y de su venida, ¿por qué?, porque aquellos, que no sean parte, de la manifestación, tal vez van a poder, seguir viendo, algunos, que han tenido, la manifestación, que es la parucía, pero va a llegar, el tiempo, donde se van a despedir, y le van a decir, me tengo que ir, pero ¿por qué?, es que el Señor, me está llamando, y ellos, van a quedar avergonzados, por eso dice, Jeremías, van a ser quitados, de entre vosotros, vale la pena, celebrarle fiesta al Señor, y mire, y termino con esto, dice la palabra, Jeremías, capítulo 25, y versículo 10, no se oye más, la voz de gozo, y alegría, en la tierra, el hecho que estemos aquí hoy hermano, es misericordia, que triste, va a ser, ver a otros irse, y saber que, tal vez, y me incluyo, para que no se sienta mal, pero yo no me voy a quedar, que nos quedemos, y quedemos avergonzados, le decía yo al Señor, hoy en la mañana, Padre, que es lo que tú quieres, que sea transmitido, a tu pueblo, y el Señor, hablaba mi corazón, de todo esto, pero me decía, dile a mi pueblo, que es el tiempo, de que se quiten, toda amargura, de su corazón, y decía yo al Señor, pero como, como nos vamos a quitar, la amargura, de nuestro corazón, y hermano, y el Señor, me decía, diles, que ellos, se tienen que quitar, los mantos, que se han puesto, sobre sus vidas, diles, que es un cambio, de manto, y me dijo, míralo, como yo cambié, el manto, de Pablo, y me llevó, hermano, a la escena, donde, estaba Esteban, ya fuera, de la ciudad, y dice, que airados, todos los, conocedores, de la ley, y así hay muchos, hoy, que se creen, conocedores, pero, el reino de Dios, no está lleno, de conocedores, está lleno, de experimentadores, y dice, la palabra, que lo empezaron, a pedrear, y usted sabe, la escena, se abrió el cielo, Esteban, ya estaba, en otra dimensión, había sido, capacitado, hermano, él estaba, tranquilo, y entonces, dice la palabra, que tomaron, las vestiduras, los mantos, dice, de Esteban, y los, los arrojaron, sobre los pies, de Saulo, y Saulo, según, alegrándose, jajaja, que bueno, al fin, hicimos justicia, porque ese era, ese era el deseo, de Saulo, matar a todo aquel, que amaba a Dios, lo que no sabía, Saulo, era, que le estaban, entregando el manto, con el que se iba, a vestir después, era el manto, hermano, de la voz, de gozo, y la voz, de alegría, porque, en la mente, de Saulo, hermano, no pasaba, en ese instante, el ser, un seguidor, de Cristo, y en ser, hermano, el perito, arquitecto, de la iglesia, mas, sin embargo, el Señor dijo, aun en medio, de todo esto, yo te voy, a dar un manto, y el manto, hermano, fue el mismo Pablo, el que se lo colocó, que mantos, tenemos sobre nosotros, mantos de miedo, mantos de amargura, mantos de sentirse, hermano, nada, pero hoy, el Señor, te dice, ahí está, el manto, que yo te he dado, quítate, toda amargura, y déjate vestir, déjate vestir, hoy vamos a hacer algo, todo aquel, que anhele, tirar todo manto de amargura, salga de su lugar, y trate de ponerse en un lugar, donde haya distanciamiento con el otro, mire, tenemos todo este espacio, todo alrededor es para nosotros, si usted anhela, hace aquí al frente, lo que el Espíritu le ponga, y nada más que, cuando usted llega al frente, quédese a cierta distancia, solitos, hagamos el distanciamiento, salga de esas carpas, deje que, un nuevo manto de Dios, sea sobre su vida, y si son familia, pueden estar juntos, pero si no son familia, guarden nada más distanciamiento, no importa, aunque nos toque llevar sol por un tiempo, yo me voy a bajar también, y si quieres salir allá, a los lados, hazlo a los lados, pero hoy todo manto de amargura, lo vamos a echar fuera de este lugar, fuiste testigo de cosas, malas, cosas feas tal vez, pero en todo ello, el Señor estaba poniendo, un manto diferente sobre ti, en el nombre de Jesús, hoy todo manto de mentira, de amargura, todo manto de tristeza, todo manto de depresión, todo manto de inutibilidad, todo manto que te ha hecho estancarte, hoy se ha quitado, en el nombre de Jesús, todo manto de tu pasado, se ha arrancado, porque no serás más, lo que otros dijeron, serás lo que Dios habló de ti, antes que salieras, del cielo, a la tierra, a la tierra, ahora, comienza a hablar tus lenguas, comienza a decirle Señor, hoy quito este manto, y el Espíritu te va a poner, qué es lo que vas a quitar, qué es lo que vas a despojarte, y empiezas a tomar, manto de alegría, manto de gozo, manto de paz, manto de seguridad, manto de confianza en Él, vas a empezar a tomar, sobre tu vida, la verdad, la verdad, la verdad, y rabasó Hanamaira, y catarabasó, donde quiera que estén los valientes, ahora, se una nuestro cántico, y raprenamaira, y catarabasó, y iraramaira, aleluya, manto de alegría, manto de alegría, manto de alegría, y rabasó Hanamaira, hay muchos que se han puesto, un manto de estancamiento, y le has preguntado al Señor, por qué no puedo hacer más, por qué lo que hago, ha llegado a un tope, a un límite, Dios te está diciendo, has hecho muchas cosas, en tus fuerzas, has hecho muchas cosas, en tu visión, pero hoy, Dios, te dice, que sea mi visión, deja que hoy, tus planes sean cambiados, deja que hoy, tus planes sean cambiados, deja que hoy, tu mente sea cambiada, en el nombre de Jesús, que sea hoy, cambiado, 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 en el nombre de Jesús, y rabasá, prasá, hamaira, levantemos la oración, y catar a hamaira, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh, rabasá, y catar a hamaira, y rabasá, andaba solo, y rabasá, andaba solo, pensabas, pensabas, que muchas de las cosas, que Dios había puesto, en tu vida, Las ibas a hacer con tus estrategias Pero hoy dice el Señor No es en tu estrategia Es en mi tiempo y en mi voluntad Dice el Señor No pelees más en contra De mi tiempo No pelees más en contra De mi mover Hoy, únete al mover Del Espíritu Únete al mover del Espíritu Oh, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Ojos abiertos Ojos abiertos Irra pravasaja mayra Hoy es el tiempo de levantar El cántico de alegría Vamos, pueblo de Dios Levantemos nuestra voz Vamos, pueblo de Dios Voz de alegría Voz de alegría Esta es una fiesta Voz de alegría Familias Levanten hoy su voz Voz de alegría Voz de alegría Que se oiga tu voz Más que los instrumentos Dile lo que Él significa Dile lo que hoy Y tú sientes en tu Espíritu Oh, rababasaja mayra Keira Hira na mayra Na 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 Ikendara Raba ira Una de las cosas Que levantaba el pueblo En adoración Y que sabía Que venía a fiesta Era el sonido Del shofar El sonido De la trompeta Hoy Hoy Vas a levantar tu voz Junto Junto Con el sonido De shofar Irra na masto Kendara Baira Arabazo Aleluya 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 Todo Todo